Voy por la vía, trayendo mis alegrías, pedaleando por mis sueños, porque lucho cada día. Voy por la vida, regalando una sonrisa, compartiendo con... Para nuestras redes sociales invitamos al profesor Samuel Villamizar, director deportivo del equipo Politachira. Profesor, un saludo cordial a toda la afición del ciclismo. Gracias por la oportunidad, Matamoros. Espero que esta entrevista sea para todo el público de gran beneficio. En nombre de Politachira, comisario mayor, Wilmio José Rivera Torres, gobernador Freddy Bernal, Industria de la Viña, alcaldía Córdoba, Santa Alba Aracar, Farmacia del Ahorro, Pancho Berebere. Bueno, toda esta gente que viene día a día trabajando y apoyándonos, contentos. Ya se nos llegó el tiempo de iniciar la carrera en las vísperas. Gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo y, bueno, importante, ¿no? Estar en Vuelta al Táchira. ¿Portento de equipo el que traen ustedes? Comandado por Jonathan Eugenio, Jorge Abreu, lo de Carlos Galbi, Breiner Camargo, creo, Rubén Flores. Un equipo de peso, un equipo para luchar la vuelta. Sí, bueno, está en la preparación. Hemos hecho las cosas al máximo nivel, siempre hasta donde nos alcanza. De verdad que esperamos tener la suerte y que los muchachos estén pendientes bien de estos equipos extranjeros que están llegando. El equipo de Ángel Hernández, el equipo de Trujillo, que son los equipos a tener en cuenta, como pasó ahorita en la Vuelta a Bramón. Y, bueno, ahí estuvimos ya haciendo los primeros toques. Y, nada, esperar, Matamoros, que esto tengamos un buen éxito al día a 21 en el velódromo, ¿no? Además, usted es un director deportivo ganador. Usted es un director deportivo que ha dado triunfos con Carlos Galvis y sabe muy bien el marco estratégico de llevar lo que es la Vuelta al Táchira, ¿no, profe? Sí, sí. Ese es el lema. Trabajar para conseguir el fruto. Y hemos hecho un buen trabajo. Aparte, pues el equipo hizo temporada todo el año. Usted es muy seguidor del ciclismo y sabe que fuimos en Consolación de Campeones, en la Vuelta a Vargas tercero, en Clásico Andina segundo. En sí, en toda la carrera nos ha podido importante ver ahí en el Campeón Nacional, su 23. Tantas cosas, ¿no? Que le podemos dar satisfacción a estos colores de Poli Táchira, a todos los policías que, en verdad, pues hacen fuerza a mantener este gran proyecto, ¿no? Un proyecto que va bastante bien. En un proceso de un año son muchas cosas y somos grandes protagonistas en cualquier carrera donde vamos, ¿no? El año pasado ganaron en Mérida. Creo que este año el punto también de luchar la general es buscar la tapita, ¿no? Bueno, en primer orden, se debería igualar lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos buen material. Tenemos en los jóvenes al campeón nacional, Breyne Camargo de nuevo. Y tenemos también a Yatsaí Colmenares, a Yatsaí Rodríguez, nuevas figuras, dándole oxígeno al ciclismo. Tanto la experiencia como los otros jóvenes. Y nada, igualar esto que se lleva y esperar que las cosas en Poli Táchira se den de buena manera. Y seguir adelante, ¿no? Más allá de hablar de Jonathan Eugenio, que ya lo conocemos, sabemos el portento de corredor que es. Hay dos puntos de dos corredores que quiero que usted me dé un análisis. El primero, Rubén Flores. Y el segundo, Breyne Camargo. Bueno, Rubén Flores nos asombró bastante en la Vuelta de Ramón. Tuvo una subida de aproximadamente 19 kilómetros con los Medores, con Campos, con Becerra, con Godoy. Estuvo a la altura, le portó bastante bien. Ha hecho una súper preparación. Se encuentra en bastante estado de forma físico, psicológico. Está muy motivado. Esperamos que él logre su sueño, ¿no? De la Vuelta de Táchira. Breyne Camargo, pues, ya dio sus pasos en Vuelta de Táchira pasada. Y, pues, también ahorita en Ramón volvió a repetir, a volver a ser campeón su 23. Y viene madurando en buena forma, ¿no? Y espero que ellos, pues, ahorita de mucho, en sí, pues, el equipo de estas cuatro o cinco figuras, diríamos. Porque el otro componente es Rubén Pador, que, bueno, es un gregario de oro. Y decidimos dejarlo ahí porque él tiene bastante experiencia también en lugar a correr. Y, nada, siempre desearle la mejor de la suerte a ellos, ¿no? Yo los preparo a todos y después, pues, ahí a medida que pasen las etapas, a medida que se vayan desenvolviendo, se irán convirtiendo en buenos gregarios o en buenos capitanes y líderes del equipo, ¿no? Bueno, profesor, un saludo a toda la afición del ciclismo a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a todos los patrocinadores, al Team Poli Táchira, que han armado un gran equipo, que lo bueno es que se ha mantenido durante el año en su proyecto, que se está consolidando. Sí, bueno, saludar a todos. La verdad que sigan al Team Poli Táchira, al Team Bernal, Frey Bernal, gubernador también, muy atento con nuestro equipo. A todos estos patrocinadores que han dado su granito de arena, agradecerles a la alcaldesa de Córdoba, a los María Martínez de la Industria de la Viña y la alcaldía de Córdoba, por esa oportunidad de ayudar a este gran proyecto. Y a usted mismo, Matamoros, con su página, luchador y buen dirigente en todos los aspectos para seguir el ciclismo en la Vuelta Táchira y no en la Vuelta Táchira, porque ahí es donde están los grandes, ¿no? Que luchan todo el año. Muchas gracias y, bueno, desearle suerte ahorita también a usted en la Vuelta. Voy por la vía, trayendo mis alegrías, pedaleando por mis sueños, porque lucho cada día. Voy por la vida, regalando una sonrisa, compartiendo con amigos.